...de Puebla, que nos encargó que esta fiesta de las niñas y los niños, por supuesto, continuará. Es una fiesta que hoy empieza aquí con Txel, donde las niñas y los niños van a poder traer aquí sus cartas para los Reyes Magos y por supuesto el día de mañana a las 6.30 de la tarde estará dando inicio este desfile ahí en la 25 Sur y en la avenida Juárez. Va a tener un recorrido de casi 5 kilómetros, de 4.9 kilómetros, donde va a venir todo el desfile en la avenida Juárez, la vuelta en la 3 de Sur, va a encontrar reforma, de reforma pasa por el Zócalo hasta entroncar el 5 de mayo y ahí hasta este punto es donde va a terminar el desfile. Así es que invitamos, por supuesto, a todas las familias que estén presentes desde el día de hoy, dejando aquí sus cartas, por supuesto, tenemos aquí las urnas, van a llegar a buen resguardo con los Reyes Magos para que ellos les traigan esos regalos a las niñas y a los niños. Los agradecemos de antemano...